Muy bien, estamos aquí en Plaza Alsina con los chicos que sueñan con viajar a Buenos Aires para una cruzada de ajedrez. Cuéntenos un poquito chicos de qué se trata, arranco con vos, Juan. Nada, en febrero tenemos un viaje a Buenos Aires, capital, y se va a hacer un torneo nacional de ajedrez. Entonces, como el viaje es muy costoso, bueno, también tenemos que pagar alojamiento y comida, estamos recaudando fondos, y más por el hecho de que no estamos recibiendo plata ni ayuda del Estado o del Gobierno. Es la primera vez que me voy a ir a un lugar tan lejos. Fui a otro lugar, fui a Roca, a las Grutas, y a San Antonio también fuimos, y nada, tenemos la chance todavía de viajar. Te pregunto, Gabriel, ¿qué día sería el viaje? ¿Cuántos días tendría que estar allá? Jugamos el 9 de febrero hasta el 13 de febrero. El primer día jugamos una partida, los demás días son dos partidas cada día. Representando al círculo de ajedrez de Viedma, representando también a Viedma, a Río Negro, porque es un torneo nacional. Bueno, ¿qué tiene que hacer la gente, Juan, para poder quizás ayudarlos? Bueno, ahora estamos haciendo una rifa con una variedad de premios, con cinco premios. El primer premio es un perni para 20 personas con aderezos. Segundo premio es una canasta familiar. Tercer premio es un bolsón de verduras. Cuarto premio, belleza de manos, uñas semipermanentes. Y quinto premio, dos budines. El valor es de 4.000 pesos, pero los premios lo valen, yo creo. Bueno, los encuentran aquí en calle Buenos Aires y Colón. ¿Esto va a ser todos los días de aquí a que viajen o tienen día pautado? No, vamos a estar acá la mayoría de los días. Vamos a ir variando las horas, pero por ahora vamos a estar acá, a las 11 más o menos. La gente se puede acercar a jugar un ratito con ustedes y hacer esta partida solidaria para que puedan viajar de la mejor forma a representar a la provincia. Espero que puedan hacerlo y seguramente nos encontremos una vez que hayan participado del torneo. Gracias. Bueno, muchas gracias.